Sierre Riding Kidam Vista al caballo número 3 de orden de salida Kidam Montado por el alemán Michael Witsch Vista al caballo número 3 de orden de salida Kidam Vista al caballo número 3 de orden de salida Kidam Vista al caballo número 3 de orden de salida Kidam Cuatro puntos sobre los obstáculos